Hola que tal amigos, bueno pues hoy tenemos el privilegio de presentarles a Nicole Cruz orgullosamente del municipio de Ildefonso Fuentes, oídalo bien, Castaños, Coaula en donde se encuentran las personas más sabias, aunque usted lo dude las personas más sabias del estado de Coaula se encuentran en el municipio de Castaños y ahora con este talento, Nicole canta desde los 3 años y queremos que usted aparte de escuchar que ahorita nos va a cantar una canción muy padre también conozca más de lo que a ella le gusta hacer o se hace la cantada pero también que nos cuente cómo empezó, Nicole cómo estás? Muy bien Excelente, Nicole nos decía ahorita tu mami que desde los 3 años canta Así es Cuéntanos cómo nació en ti el decir yo quiero cantar Pues escuchaba canciones que me llegaban al corazón, me gustaba cómo interpretaban las canciones la letra, con mucho sentimiento A ver, me llama la atención Nicole que dices canciones que me llegaban al corazón eres muy chiquita, bueno tienes 15 años, ¿no? Pero qué canción fue la primera que te llegó al corazón? La Mochila Azul, la primera que cantaba La Mochila Azul, entonces en aquel entonces te gustaba la canción, esta era Mochila Azul con Pedrito Fernando Excelente, y ahora sabemos que te gustan dentro de muchos artistas que son clásicos y muy importantes en nuestro país en especial Lola Beltrán, ¿por qué te gusta la música de ella? Me gusta cómo canta, cómo canta con sentimiento las letras de las canciones Excelente, ¿quién más te gusta aparte de Lola Beltrán? Vicente Fernández, Juan Gabriel Excelente, quiero decirles amigos que nos están viendo que Nicole es la primera ocasión que da una entrevista ella ya mencionó que es la primera canción que cantó y que por ahí hay un video me parece donde canta la de la Mochila Azul pero ahora sí que está dándose a conocer principalmente para el beneplácito de ustedes ¿Qué le puedes decir Nicole a todas las chicas de tu edad que quieran hacer lo mismo y que les gusta hacerlo pero que no se han atrevido así como tú te estás atreviendo? ¿Qué les puedes decir a ellos? Que se animen ¿Qué más? Que no tengan miedo Que... Eres estudiante de prepa Tus amigos, tanto varones como chicas, ¿saben qué canta? Algunos Pero ahora se van a dar cuenta todos, todos los compañeros, amigos y familiares que no sepan que Nicole canta pues ahora se van a dar cuenta Sabemos que nos vas a cantar una de esta Lola Beltrán precisamente, ¿cuál va a ser? Mola Chambra Ah no, no es Lola Beltrán, es esta, ¿cómo se llama? Ángela Aguilar Yo me emocioné porque en lo personal también admiro bastante a esta Lola Beltrán y que una chica de su edad, 15 años, le guste también a Lola Beltrán pero ahora nos va a cantar La chancla de Ángela Aguilar así es de que, invito a la gente para que te vea Los invito a todos a escuchar un pedacito de esta canción No, un pedacito no, la queremos toda ¿Puede ser? Muy bien, regresamos, que se con nosotros Creíbas que no había de hallar Amor como el que perdí Tan apelo lo hallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlar se querían de mí Mala ya, ¿quién dijo miedo? Si para morir nací Si, amigos, les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar Nomás un orgullo tengo Que a nadie les sé rogar Uy, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Gracias, espero les haya gustado Bueno, pues, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció la chancla de esta cantante Ángela Aguilar? Pero ahora en la voz de Nicole Cruz que esperemos próximamente verla en diferentes lugares Para disfrutar de lo que le gusta hacer a ella O sea, sé, cantar Tienes 15 años ¿Hasta dónde te gustaría llegar cantando? Hasta donde se pueda ¿Y dónde crees tú que se pueda? Pues, hasta viejita Conservar lo que me gusta Conservar Hasta que pueda Y en algún escenario has dicho tú Mira, por ejemplo, Ángela Aguilar Acaba de llenar, si mal no recuerdo El Palacio de los Deportes en la Ciudad de México ¿Te gustaría un día llegar a A que todo el mundo te conozca Y diga Quiero ir y pagar por ver a Nicole Cruz? Claro Aquí en el municipio de Castaños ¿Dónde te gustaría presentarte? Que te vieran cantando ¿En qué preparatoria está? En Inmagusa Ah, bueno, entonces a lo mejor al rato Los mismos directivos de Inmagusa Te invitan a que cantes en algún festival Y así se empieza ¿Qué te parecería? Muy bien Excelente Nicole, no quiero despedir Sin que antes le digas a la gente Que te está viendo ¿Dónde puede conocer más a Nicole? ¿Alguna red social que tenga? En Facebook como Dayana Nicole Cabello Cruz Nicole, muchas gracias De nada Bueno, pues ya ¿Cómo, perdón? Gracias a ti Bueno, gracias a ti Ya la escuchó usted Ella es Nicole Cruz Esta entrevista fue autorizada Por sus padres Así es de que Así como Nicole se ha atrevido A darnos esta entrevista Y sobre todo Que usted la ha visto cantar También es un ejemplo De mucha gente Que quisiera hacer lo mismo Y que por X o Y razón No se anima Y ella Tuvo Este, pues El valor De hacerlo De cantar la chancla Y de Ahora sí que Disfrutar La canción Y la artista Que ella Tiene por dentro Y que está empezando a surgir Soy Ernesto Cifuentes David Arellano En las cámaras Para Oicua Oicua Y Y Y Gracias.